Hola que tal amigos, como están? Espero que se encuentren muy muy bien, yo soy Honsu Games y el día de hoy amigos, como ya lo vieron en el título, tenemos una recopilación de todos, absolutamente todos los comentarios buenos y positivos que tenemos en el canal actualmente desde que tenemos un suscriptor hasta ahora que tenemos mil amigos, ok? Muchas gracias, espero que lo disfruten y si se encuentran en estos comentarios, pues comentenlo, dejen su like y sobre todo si no están suscritos, suscríbanse Yo soy Honsu Games y los veo hasta la próxima, chau chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video